Ahora está muy bien físicamente, creo que está mejor que antes. Mejor que nunca, está mejor que nunca de hecho, o sea físicamente, mentalmente, anímicamente, físicamente, o sea está mejor que nunca. Mentalmente, está muy acercado a la palabra de Dios, está muy bien. Amigos de Lucha Libre Ahora TV, sean bienvenidos y con la novedad de que estamos con Sansón, el señor Chucho Reyes, el padre de más de 30, como dicen por ahí, estamos en pleno Zócalo de la Ciudad de México, en donde vinieron a pedir por tu hermano, ¿qué te dijeron? ¿Entraste a la audiencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Así, pues mira, venimos aquí gracias a los fans que se dieron cita, a mi gente dinamita, a compañeros que están aquí al pie del cañón, a la familia y venimos a eso, a pedir justicia, que se esclarezcan los hechos, que no hay impunidad, que no haya corrupción. Entonces, se hizo notar por parte del gobierno de la Ciudad de México, me atendieron y van a tomar el caso, van a tomar investigación y, o sea, agradecerlos que se tomaron realmente el tiempo y me atendieron. Entonces, gracias, gracias al gobierno de la Ciudad de México que va a tomar en cuenta el caso. Les puse lo que, no puedo hablar mucho, como lo comprendes, entonces expuse el tema, ellos me escucharon y van a investigar. Entonces, solo es esperar y agradecer, ¿no?, que sí nos dieron la oportunidad de expresar y nos atendieron. Nueve meses han pasado desde que está en el Represorio Oriente, pero finalmente se ha escalado un peldaño que el presidente haya tomado este tema y que los haya recibido. Entonces, me imagino que para ustedes es como un caminito de luz para que se abra ya toda esta situación, ¿no? Así es, todo empezó desde un periodista que da esa nota, entonces, pues empezaron más compañeros a sumar. Entonces, aparte, empieza a pasar el tiempo y, pues llega un momento que dices, hay que levantar la voz. Creo que a veces uno confía en las leyes, pero es como todo, ¿no? Hay personas buenas, hay personas malas. Entonces, llega el momento que, pues se cansa uno, ¿no?, que tienes que levantar la voz. Y creo que los tiempos de Dios son perfectos y hubo otras personas que se sumaron que creo que fue el tiempo indicado y ahora se escala este peldaño tan grande que nos reciben aquí y se va a tomar el tema. Entonces, solo es cuestión de esperar, esperar que se haga justicia y nada. Es ya final de año, hay esperanza, les dan esperanza para que ya vuelva a salir y esté con ustedes. Obviamente, me imagino que como familia ha sido muy complicado toda esta situación de ir, estar, todo el abogado, me imagino que es cansado, ¿no? Así es, es muy desgastante, aparte del trabajo de la lucha libre, es desgastante para toda la familia porque son cuestiones que desconocemos, ¿no? Te tienes que empapar, son simplemente la forma, los tecnicismos que utilizan, los tienes que aprender. Entonces, te tienes que empapar del tema para entenderlo. Los primeros meses sí fue muy difícil, pero no pasa nada. Creo que la nueva generación y la familia Reyes, o sea, siempre, somos unas personas de retos. Créeme que para nosotros no es como que nos haya tumbado y nada de eso. Al contrario, para mí creo que la familia nos hizo más fuertes, a mí me hizo apreciar otras cosas. Es una oportunidad de aprendizaje, de sí, de aprender cosas diferentes, de seguir creciendo como ser humano y ser empático en otras cuestiones que aprendí ahora visitando personas, a mi hermano y conociendo personas en el Recursor Oriente. Entonces, pues, como tal, hoy se tomó el tema, aún no sabemos nada, como tal, de si hay esperanzas o no en este año. Lo que sí es un hecho que tenemos una audiencia que es el 22 de diciembre, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede y vamos a estar informando. Pero, obviamente, también va a haber otra. Esta fue una protesta. El siguiente paso que sigue es el 21 de diciembre con una manifestación, una marcha. Más adelante en nuestras redes van a estar los detalles. Y otro, el 22, que es el Día de la Audiencia, afuera del Recursor Oriente. ¿Cuatrero ya sabe de esta situación, que ya escaló, ya llegó al presidente, ya está enterado? ¿O se lo platicaste a ustedes? ¿Cómo está la onda ayer con él? Así es, todo el trabajo que venimos realizando va de la mano de mi familia y, obviamente, de los abogados y de Cuatrero. Porque cuando lo visito, de hecho, justo ayer fui a visitarlo y le comenté que hoy íbamos a estar aquí. Entonces, siempre estoy en contacto con él. Voy a entrenar con él lucha libre. Entonces, mi tío también ya se dio la oportunidad. Entonces, han ido mejorando las cosas. Creo que para la familia Reyes, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, siempre va a haber justicia, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando una persona obra mal, pues, te va a ir mal, ¿no? Y si haces las cosas bien, solo toca ser paciente y seguir haciendo las cosas bien. Si no le haces daño a nadie, siempre vas a estar tranquilo, ¿no? Vas a tener la confianza de un león y, pues, el que hace las cosas mal, pues, más le va. Señor Chucho, pues, también, ¿qué opina? ¿Cómo ve a Cuatrero con estas situaciones que se están dando ya últimamente? ¿Cómo lo ve? Bueno, él está tranquilo porque yo creo que el que nada debe, nada teme y no quiero hablar mucho porque mejor la riego. Entonces, lo único que te puedo decir nada más es que no hay tal delito. Este es algo cuadrado, algo lo fabricaron porque imagínate, está el día de la mujer. Pues, la que fueron por él. Entonces, él, pues, él está tranquilo. Y estaba tranquilo porque el que nada debe, él no tiene ningún delito. Por eso estaba pensando que no iba a pasar nada porque como todo lo armaron, personas ahí, pues, hay gente que armó el delito para hacerle daño y lo está logrando. Y no nada más era toda la familia. Pero, obviamente, tiene que desenvolverse, tiene que llegar a la verdad que esperemos que no tarde tanto. ¿Y cómo lo ve? ¿Físicamente, mentalmente? ¿Bien? Él está muy bien físicamente. Creo que está mejor que antes. Mejor que nunca. Está mejor que nunca, de hecho. O sea, físicamente, mentalmente, anímicamente, físicamente. O sea, está mejor que nunca. ¿Mentalmente? Está muy acercado a la palabra de Dios. Está muy bien. Porque muchos aficionados preguntan, ¿cómo está? ¿Está haciendo ejercicio o no está haciendo ejercicio? Entonces, qué bueno que dices que está en una forma física tremenda. Y, sobre todo, pues, preparándose para lo que puede ser su regreso próximamente, ¿no? Pues, primero Dios y que las autoridades se hagan justicia, ¿me entiendes? Eso va a pasar, ¿me entiendes? La justicia tiene que haber. Y, primero Dios. Y, sí, Él se sigue preparando. De hecho, hemos ido a entrenar por Aster o mi tío y yo he entrenado ahí en un ring. Entonces, también agradecer a las personas encargadas del Reclusorio Oriente que apoyan el deporte porque, al final de cuentas, también entrenan. Otros internos entrenan y creo que eso es bueno, ¿no? Es otra oportunidad de vida para todos los internos, no solamente para mi hermano. Porque es muy fácil juzgar desde afuera, pero no sabes la historia que conlleva cada interno. Y, finalmente, como tú lo dijiste en una transmisión, pues, el Reclusorio Oriente ya es territorio dinamita, ¿no? Así es. El Reclusorio Oriente, la Ciudad de México, es territorio dinamita. Ahora, aquí en la Plaza del Zócalo, se convierte en territorio dinamita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.